Hola mi amor, vengo acompañado, D.Y. Es un Lamborghini con labios salvajes, quiere impresionarte, el tercero es un muerto, trae serenales, brilla como el sol, el chico de las poesías, atentamente tu servidor. Y sensual, soberatural, uno de nosotros te tiene que conquistar, sensual, soberatural, uno de nosotros te tiene que conquistar. Con que lo van a, a te pobres que vamos, no tenemos la fama, pero hoy nadie me gana, escúchame, Romeo te habla bonito y Yankee ten allá a mi red, yo te hago otra vez, jura mami, hasta el amanecer, tengo lo que hace falta pa' hacerte enloquecer, por eso te pregunto si quieres ser mi mujer con quien te amo, tengo la curiosidad y mi sensuio, dame la oportunidad. No seré un loquito, pero puedo amarte Mamacita, porque quiero llevarte Ella es sensual, sobrientural Uno de nosotros te tiene que conquistar Ella es sensual, sobrientural Uno de nosotros te tiene que conquistar Si tú dejas que te invite, te doy lo que necesite Tenemos lo que concluye que conmigo nadie convide Me gusta que te explique, tú te me desplique Si eres una película, mami, yo tengo tique Si estás enfermita, te doy mi roma y tu sing Conviértete en virus, apóntame en medio de putin Mi cuela como un finirio me vuelve a estar aquí Pero sigo siendo el mejor, libra por libre en el ring Yo sé que está difícil la decisión Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción No sé que sea mi roma, mi roma, mi roma, mi roma Yo soy yo, mi roma, mi roma, mi roma Yo soy yo, mi roma, mi roma Y otra vez te coja pegar a la lotería Pantilla y sensual, sobrientural Uno de nosotros te tiene que conquistar Pantilla y sensual, sobrientural Uno de nosotros te tiene que conquistar ¡Suscríbete!